Una persona, un comerciante, resultó herido con arma blanca a la altura del rostro luego de que se negara a entregar bebidas alcohólicas a dos personas que llegaron al negocio. Estoy hablando de entregar bebidas alcohólicas gratis. Le pidieron un moco sebegue, pero regalado, le quería gratis. Más o menos el hecho ocurrió en el barrio Villa Flamenco de Limpio, camino ya a Piquete Cue. Sí, el señor tiene un comercio. Él dijo que a veces le solía dar, pero ya se cuera y mazo y cuera. Entonces ya se negó por completo en dar la bebida alcohólica. Uno de ellos sacó un arma blanca, le hirió a la altura de la cara, lado derecho, y prácticamente casi, 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 mira, acertó la vena más grande en el cuello. Si eso acertaba, si yo no salía del lugar, dijo el señor, la historia iba a ser distinta. Se yucamo, ay, que a veces, casi me mataron, dijo. Y es un vecino de ellos, que ellos se conocen entre sí. Dijo incluso el señor, son adictos, son drogaditos. Citó a una persona con el apodo de Elefante, cuya identidad es Gabriel González Barbosa, de 32 años de edad. Él ya realizó la denuncia en la comisaría novena de Limpio. ¿Son conocidos? Sí, conocidos del barrio, son cinco años, le suelen dar. Y se van y le dice, regalame, dame, fíame. No, 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 es viado, me pidió gratis, dame, dame más o menos, así es. ¿Elefante quería tomar gratis? Elefante quería tomar gratis, exactamente, Elefante quería tomar gratis. 32 años tiene el señor y dio nombre y apellido, lógicamente, y ya la denuncia realizó en la comisaría novena de Limpio. Hoy va a ser la denuncia ante el Ministerio Público y supongo que después de esa denuncia, con el certificado médico respectivo, con el nombre, la Fiscalía va a tener que dictar orden de captura para la detención de esta persona. Hasta el momento se le puede detener porque no hay denuncia policial, pero la policía ya no puede actuar de oficio en este caso, ¿verdad? Tiene que ser a través de una orden del Ministerio Público porque ya no está en flagrancia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, supongo que, y ojalá que la encuentren, estaban entre dos, dijo, un muchacho, el otro, que es su vecino también, un poco más joven, dijo, él no tiene nada que ver, no me hirió, pero me abandonaron, no me auxiliaron, dijo, y por eso también el otro le va a demandar al otro por omisión de auxilio, era el que estaba con Elefante. Terrible el caso del señor, terrible, tiene una autopsia y estamos hablando de la red. De situaciones de violencia y él, ¿cómo los conoce? Por clientes, digamos. ¿Cómo? El agredido, ¿cómo los conoce a... No, si es por clientes y son del barrio, sí se conocen, nosotros no conocemos todo acá, dijo, por eso citó un nombre y dijo el apodo y todo completo. Y tal vez no esperaba una reacción tan mala por parte de él. Efectivamente, ya me negué en forma categórica en dar bebida a esta gente, dijo, ya no es el caso, dijo, se fuera, hay más y fuera, ya la persona ya no aguanta más, ya no da para más. Yo pongo un negocio, dijo, me cuesta dinero, esto me cuesta muchas cosas, dijo, y para venir a regalar a gente adicta, a gente que quiere emborracharse, no es el caso, dijo el señor. En este caso, don Benicio Brito, que ya lo vamos a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El laio está sacando el que me deja de ver y se corta ahí. Entonces ese bolsillo ya apaga, ¿cuánto cae viento? ¿Te coge estas en la droga de tu único salado? No, no, no. Si, hay unos cuantos o hay otros laios. ¿Ahí es peligroso? Es peligroso.